Dione, dime lo que yache, Chendi Flow Hoy te paso a buscar, esperando que estés conmigo una vez más Y aunque de noche es normal que te quedes pensando en todo lo que pasará Solo una vez más, déjame terminar lo que por un momento empezamos y que nadie se entere Sé que vas a estar en tu cama enseñando esos momentos donde estuvimos esperando que yo llegue Entramos a pasar tiempo y amas tienes todo, mi sentimiento con mi corazón se robó y no digo que no Porque ella tiene lo que necesito y el que la complementa soy yo Quiero que me bese pa' no sueltarte nunca, que tu boquita con la mía quede en junta Tiene la flecha que mi corazón apunta, tú eres la respuesta de toda mi pregunta Ella parece una cultura, su cuerpo, su pelo, sus ojos, su boquita y su cintura Todo el mundo sabe que está dura y si me le pego, se le sube la temperatura Y ya no sale de mi cabeza, se ha vuelto costumbre cada vez que ella me besa Y no sé que me interesa oculta en sus labios, pero lo averiguaré Solo una vez más déjame terminar lo que por un momento empezamos y que nadie se entere Sé que vas a estar en tu cama enseñando esos momentos donde estuvimos esperando que yo llegue Si te preguntas que sea quien te hable, de tu corazón de no tendrá la llave Toma mi número pa' que me llame, que esto no se acabe Sé que te gusta que sea quien te hable, de tu corazón de no tendrá la llave Toma mi número pa' que me llame, que esto no se acabe Solo una vez más déjame terminar lo que por un momento empezamos y que nadie se entere Sé que vas a estar en tu cama enseñando esos momentos donde estuvimos esperando que yo llegue Sé que vas a estar en tu cama enseñando esos momentos donde estuvimos esperando que yo llegue